Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus. En este vídeo te quiero hablar de una serie de peticiones que han venido de algunas personas que son pocas, pero que me han llamado mucho la atención, porque, bueno, contactado a nivel personal han llegado a decirme, pero Roberto, me gustaría que lanzaras algún mensaje positivo, me gustaría que tus vídeos fueran más motivadores. ¿Cómo? ¿Mensaje positivo? ¿Motivadores? A ver, ¿qué parte del discurso no has entendido? Sí. ¿Qué parte de la realidad no estás viendo? Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando hay 500 muertos cada día, como mínimo, en las últimas tres semanas, ¿no? Aunque estén bajando la cifra, pero seguimos teniendo muertos. Esos muertos son familias rotas. Esos muertos son personas que están, estoy hablando de España, obviamente, que mueren solas, que no se les puede velar, que no se les puede enterrar. Piensa tú en familiares, en un familiar que puedas tener, tu padre, tu madre, que de repente dejas de verle y no sabes qué está siendo de él, de ella, pues si tienes y un día te llaman y te dicen que ha fallecido y estás pasando en vilo todas esas horas y no sabiendo si se va a poner peor, mejor, si vive, no vive. O niño, ocho años, que ya vale, los niños parece ser que no mueren de esto, ¿no? Pero eso no significa que no haya niños que a lo mejor sean apartados de su familia por algunas situaciones graves, porque a lo mejor tienen una comorbilidad, es decir, otra enfermedad, además, que hace que tengan que estar ahí un niño solo, sin su padre y sin su madre, viviendo en esa soledad, esta situación. Entonces, y luego, claro, no es solo eso, no son solo las familias, son también el personal sanitario. Posiblemente tú en tu zona no tengas, no conozcas personas que están viviendo esto y vives en otra realidad, digamos, distinta, que no es, digamos, tiene todo derecho de ser, ¿no? Y hay personas, incluso, que están también en zonas muy afectadas, ¿no? Y a lo mejor eres tú de estas zonas, digamos, muy afectadas, que me estás viviendo eso porque, de alguna manera, necesitas oxigenarte, ¿no? Bien, si necesitas oxigenarte, vete a una película, distraete con otras actividades. Pero el sufrimiento es algo con el que hay que trabajar. Muchas veces, muchas no, en alguna ocasión hasta se me ha dicho que, Roberto, tú eres psicólogo y como psicólogo deberías hablar en positivo, ¿no? Los psicólogos no hablamos en positivo. Los psicólogos no doramos píldoras. Los psicólogos entrenamos a las personas para ayudarles a vivir, a predisponer su mente para afrontar una situación. Pero yo no te doy la píldora, como en la película de Matrix, ¿no? Para que veas la cosa de una manera o de otra. Te puedo ayudar a entender cómo funciona tu mente. Te puedo entrenar en esto, ¿eh? Pero no hay otra manera de afrontar una situación que duele que atravesando ese dolor, que digeriendo eso, ¿eh? Es como si tuvieras un empacho, ¿no? Y claro, tienes un empacho, a lo mejor te metes dos dedos en la boca, vomitas y estás bien, ¿no? Pero la mente no funciona así. No vas a borrar eso. Y por mucho que le vayas metiendo contenidos, digamos, positivos y distracciones, lo que estás pidiendo es distracción. Pero no es trabajo, no es terapia, no es intervención psicológica. Eso pídele un coach, un motivador, lo que fuera, que te cuente un storyteller, que te cuente la película que tú quieras escuchar. Bien, pero aquí no se trata de ser positivos o negativos. Aquí se trata de ver la realidad por lo que es y afrontarla. Entonces, claro, en la medida que cuando tú me dices que el discurso es negativo o es que me gustaría que me dieras un discurso positivo, lo que me estás diciendo es que la realidad que estás viendo no te gusta. Pues este es tu problema. Ahí es tu trabajo. Ese es el trabajo que tienes que hacer tú. Y tú iniciar a educarte para poder ver esa realidad y digerirla. Y si no te gusta, por supuesto, pues puedes ver otros vídeos. Están ahí, están en internet. No pasa nada. Pero claro, yo no voy a ser aquel profesional que te va a pintar la realidad para que escapes de tu mundo y metas la cabeza en otro mundo alternativo, como si fuera una realidad paralela. No, porque los muertos están ahí, porque la situación está ahí, porque estamos confinados, porque has perdido un mes de tu vida y es como si estuvieras en la cárcel. Todos a partir de aquí podríamos decir que hemos pasado, entre comillas, en una cárcel, pero una cárcel agradable. Hay personas que están arruinadas económicamente o que se van a arruinar también. La gente no lo va a pasar bien. En general no lo está pasando bien. Creo que lanzar un discurso positivo hasta podría ser una falta de respeto hacia todas aquellas personas que están sufriendo y que sienten que no se está legitimando su sufrimiento, no está siendo escuchado, no se le está dando espacio a su sufrimiento. Porque esto, entre otras cosas, es lo que está sucediendo, a lo mejor, en algunas televisiones, en algunos programas, donde ciertas realidades no llegan. Entonces, claro, mi reflexión al respecto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a esa tendencia que tenemos, que seguimos teniendo, a querer rechazar lo negativo, aquello que juzgamos como negativo, a esa parte de la realidad que no nos gusta quererla apartar de nosotros. Por mucho que tratarás de apartar esa realidad, esa realidad chocará una y otra vez contra ti hasta que tomarás conciencia de ello. Bueno, si a lo mejor pasas tu vida en la inconsciencia de todo aquello y en la felicidad, bueno, decía Aristóteles que la felicidad era cuestión de, digamos, era una característica de los ignorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ignoraban una parte de la realidad, eran capaces de quedarse solo con la parte buena. Pues puede ser que sea así. Si tienes esa capacidad, disfrútala, ¿no? Pero no pidas a otros que te den una píldora con la que ver las cosas de otra manera. Sí es cierto, tienes que buscar esa manera de afrontar esta realidad y afrontarla desde una estabilidad emocional, una salud mental, ¿no? Pero la salud mental no tiene que ver con ocultar aquello que no está, digamos, aquello que está sucediendo, ¿no? Por tanto, muy importante este aspecto, ¿no? Porque cuanto más trates de huir de una realidad, si no lo consigues, esa frustración de tratar de huir de tu sombra, ¿no? Como los niños pequeños que, digamos, tienen miedo a su sombra, es una característica que algunos niños tienen, y huyen de su sombra. Por mucho que huyen, su sombra le sigue, ¿no? Y se agobian mucho más y se frustran mucho más, ¿no? No, se trata de aceptar, aprender a aceptar. O por lo menos ese es el tipo de trabajo que yo hago. Ayudo primero a la persona a aceptar una situación y a partir de esa situación construir, a través de estrategias, construir estrategias mentales, por supuesto, construir maneras y planes para hacer frente a esa realidad y, por supuesto, irse a la realidad en la que quieren llegar. Pero, ojo, realidad a la que quieren llegar. Si solo quieres huir de una realidad que no te gusta y no sabes a dónde quieres llegar, eres como un barco que navega en alta mar sin saber a qué puerto tiene que ir, ¿no? Y al final, no hay ningún puerto que espera un barco que no sepa a dónde ir. Bien, te quiero dejar con esa reflexión y que de alguna manera te pueda ayudar a aprender a no rechazar la realidad, a darte cuenta de aquello que no te gusta y, por supuesto, cambiar aquello que puede cambiar y, si no puedes cambiarlo, cambiar tu forma de verlo. Entonces, pero claro, para cambiar tu forma de verlo tiene primero que reconocerlo y segundo que afrontarlo. Con eso te deseo mucha fuerza. Tiene más vídeos en los que te puede ayudar para eso y, bueno, espero que lo veas y, si no, en todo caso, te espero en los comentarios de abajo y vamos a dar lugar a un debate que seguramente va a ser enriquecedor y nos va a ayudar a todos. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque vas a tener un mensaje mío personalizado en el momento en el que publique nuevos vídeos, obviamente. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!